Chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa. Comencemos. Iniciamos con la primera balota de la tarde. Es la número dos. Continuamos con la segunda balota. Es la número... Cero. Tercera balota de la tarde de hoy. Es la número... Seis. Y cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número... Cinco. Veinte. Sesenta y cinco. Es el Chontico Millonario para hoy. Lunes 8 de enero del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores. Y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.